¿Qué puede causar el vómito constante? Las mujeres embarazadas a menudo sufrirán de vómitos constantes, especialmente durante los primeros meses de sus embarazos. Las náuseas y los vómitos, también son efectos secundarios comunes de muchos medicamentos. Los vómitos frecuentes, también pueden ser causados por ciertas afecciones médicas, como úlceras, intoxicación por alimentos y obstrucciones intestinales. Durante los primeros meses de un embarazo, una mujer a menudo experimenta frecuentes ataques de náuseas y vómitos. A menudo, esto se conoce como náuseas matutinas, ya que es más probable que ocurra al despertarse, pero también puede ocurrir en otros momentos del día. Las náuseas y los vómitos asociados con el embarazo, también pueden desencadenarse por el olor de algunos alimentos. Las náuseas y los vómitos son efectos secundarios de varios medicamentos diferentes, incluidos los medicamentos de quimioterapia, antibióticos, analgésicos, opioides y otros. Los pacientes que experimentan vómitos constantes como resultado de sus medicamentos, sin embargo, deben hablar con un profesional médico. En muchos casos, las náuseas causadas por los medicamentos deben pasar después de unos días, pero es posible que un médico quiera recetarle un medicamento diferente con menos efectos secundarios. Las úlceras son llagas o lesiones en las paredes del tracto digestivo, desde el esófago hasta los intestinos. Los pacientes con úlceras a menudo experimentarán dolor y diarrea. Las náuseas y los vómitos constantes son otros signos posibles de úlceras en el tracto digestivo. Dependiendo del tipo de úlcera, es más probable que estos síntomas ocurran cuando el estómago está vacío o cuando una persona acaba de comer. La intoxicación por alimentos ocurre cuando bacterias peligrosas, como la salmonella, entran en el tracto digestivo, generalmente cuando una persona come alimentos contaminados. Las personas que sufren de intoxicación alimentaria a menudo tendrán síntomas como dolor abdominal, diarrea y vómitos constantes. La mayoría de las personas se recuperan de una intoxicación alimentaria sin tratamiento médico después de unos días, pero cualquier persona que se deshidrate o tenga fiebre alta debe consultar a un profesional médico. Otra causa común, y peligrosa, de vómitos constantes es un bloqueo intestinal. Cuando el intestino está bloqueado, los alimentos y la materia fecal no pueden pasar a través de él. Si esto sucede, los alimentos parcialmente digeridos a menudo regresarán al estómago y serán regurgitados. Los tumores en el tracto digestivo pueden causar obstrucciones intestinales, al igual que los objetos extraños que se han tragado. Se requiere tratamiento médico inmediato. Cualquier persona que esté vomitando constantemente por más de uno o dos días debe buscar atención médica inmediata. Los vómitos constantes pueden ser indicativos de una afección médica grave que debe tratarse lo antes posible. Los vómitos frecuentes también pueden provocar deshidratación y desnutrición, que pueden requerir intervención médica para prevenir complicaciones graves.